Ahora Biden se lo quiere regalar todo, 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 sin pedir nada a cambio, sin exigir nada a cambio, que ya se están haciendo las agencias afilándose los dientes para cobrarte los pasajes a Camagüey, a Villaclara, a Holguín, a Santiago, a Santa Clara, a Matanza, a Varadero. Ya se están afilando los dientes para meterte los pasajes a 600, 400, 700. Y ahora que viene el verano, 800. Así que, nada, a mí me encanta, me encanta ver cómo, por ejemplo, la alcaldesa del condado Miami-Dade, en ese halo en el que ella vive, en esa nube de pedo en el que vive, a ella le parece bien esto que está haciendo Biden, a ella le parece bien todo lo que está sucediendo, a ella le parece bien, le parece que es un paso de avance, pero no es suficiente. O sea, un poquito más y le mandaron a decir de la mesa redonda lo que tiene que decir. Mire aquí, mire aquí. Soy agradecida que el presidente está apoyando a los que viven allí, están luchando para la libertad. Es muy importante que reúnen las familias y también que podemos mandar de nuevo fondos para ayudar a las familias. Y por eso creo que es un buen paso y seguir con la embajada americana en Havana para ayudar a las familias. Parece que la alcaldesa, fíjate que vayan, dice la alcaldesa que es bueno mandar fondos para ayudar a las familias. Señora, los 40 billion of dollars que aprobaron para Ucrania no van para La Habana, ¿me entiendes? Dice, es bueno reunir a las familias. ¿Y por qué está separada la familia, señora Cava Levin, Levin Cava? Dígame, ¿cuál es la razón de la separación familiar? Es perfecto reunir a las familias, pero lo ideal es que las familias no se dividan. Lo ideal en todo esto es evitar que se sigan dividiendo familias. Esta mujer está tan desconcentrada. Esta mujer está tan desubicada, esta mujer está tan perdida, más perdida que un piojo en una peluca. Yo quiero que la señora de Levin vea el tráfico de seres humanos que hay ahora mismo en Cuba. Llegan catamaranes, llegan balsas, salen lanchas, salen balsas con la anuencia y con la autorización de la dictadura cubana. Toda esa gente que está exponiendo su vida viene para este condado, señora. Usted tendría que estar al tanto de lo que puede afectar o no a este condado las políticas mal tomadas por la administración. Esta mujer forma parte del séquito que se burla del exilio cubano. No tiene ningún tipo de conexión real con la comunidad cubana, que somos la mayoría, porque yo veo aquí lo peor que yo veo aquí, señores. Lo peor que yo veo en todo esto, además de regalarle a la dictadura dinero y beneficios, lo peor que yo veo aquí es que están repitiendo y repitiendo y tratando de demostrar que esto que esto que ha hecho Biden es escuchando a la mayoría de los cubanos americanos. Y por eso desde el principio ha sido mi llamado a protestar, a demostrar mayoría. Aún habiéndolo hecho, esta gente mentirosa de la que forma parte la señora Levín Cava, esta gente quiere repetir hasta que se convierta en verdad en las mentes de los desconectados que estas medidas han sido gracias a la generosidad de Biden, porque los cubanos americanos mayoría se lo han pedido. O sea, todos nosotros y todos nosotros lo que estamos indignados con esto que está sucediendo y ellos salen en público y en vez de los periodistas decirle el exilio cubano está indignado, los periodistas salen a hacerle cuatro preguntas mierderas a esta gente y no le dejan saber que están mintiendo. Y no le dejan saber que no están representando la mayoría del exilio cubano. Ahora, atando a cabo, señores, mire cuando Biden da estas flexibilizaciones, esta noticia, cuando el Departamento de Estado las da. Qué casualidad que hoy comenzaba en Bruselas la cumbre de cubanos libres. Qué casualidad que el viernes, mañana, se presenta Bambán. Todo esto, usted sabe para qué es, para dar la impresión ante el mundo que los cubanos estamos celebrando las decisiones de Biden. Todo esto está fríamente calculado. No de ahora, de antes del 11 de julio. Lo que pasa es que el pueblo en la calle frenó toda esta payasada. Hoy ADN publica un artículo de investigación donde relaciona a Mendrala con Colin Laverti. Eso lo denunciamos en este programa hace meses. Fuimos los primeros, nosotros y Darwin de Canadá, en hablar de esas conexiones. Hoy ya es noticia. A esta altura, después que ya se tomaron las flexibilizaciones. Aquí no hay nada por gusto, caballero. Aquí no hay nada por gusto. Aquí todo está pensado. Y la idea es decirle al mundo, oye, Biden ha escuchado finalmente a los cubanos. Y eso que los cubanos no votaron por Biden. Qué bueno es Biden. Qué grandes son los demócratas. Ya tú ves en la red de ataques a María Elvira Salazar por parte de cubanos que culpan a María Elvira y culpan a todos nosotros del hambre que se está pasando en Cuba. Ustedes son unos ignorantes. Aquí los únicos culpables de la separación familiar, del hambre, de la miseria, de los muertos son los que van a recibir los beneficios de todo esto. Que usted ahora, mula, que lo único que ha hecho en 15 años, 10 años, 6 años viviendo aquí es servir de mula. No ha hecho un futuro. No ha hecho carrera. No ha construido nada. Mula vive pendiente de la miseria cubana para usted seguir lucrando. Porque todas esas mulas que van con su paquetería y que defienden a capa y espada la dictadura cubana, todas esas mulas le venden a sobreprecio tres y cinco veces al cubano que dicen defender toda la porquería que llevan de aquí. No conozco ninguna mula ninguna que le venda la mierda que compran los chinos aquí a precio de costo a la gente allá. Durante la pandemia, cuando había que demostrar la humanidad, las agencias cobraban más caras que nunca las medicinas y las mulas que iban disfrazadas de vuelo humanitario vendían a 6 mil pesos cubanos una pastilla que le podía salvar la vida a alguien. ¿De qué familiaridad, de qué amor al pueblo cubano me hablan? Esto al quien único beneficio es a las agencias y por lo tanto a la dictadura. A los miembros de la familia real que todos ya tienen abiertas sus empresas y todos van a poder obtener créditos y fondos y negociar directamente. Esto no beneficia al pueblo cubano y la alcaldesa de Miami parece que no lo sabe. Y